Desde hace 18 años sufrí una agresión de la que me defendí y como ciudadano he cumplido de los 350 diputados hoy en el Congreso, ¿hay alguien que no puede pisar Gibraltar por haber robado algo allí? Solo por aclarar una cuestión, lo que tenía que decir con respecto al diputado del PSOE, ya lo he dicho claro, no voy a repetirlo ni incidirlo, él sabrá el juicio que tuvo y la sentencia a la que le condenaron. A mí no me ha condenado nadie, no tengo ninguna sentencia pendiente y la orden de extradición, me deja terminar, y la orden de extradición que tengo por parte de la colonia británica de Gibraltar, no la reconozco, pero me deja hablar, hombre, no se ponga nervioso que se lo voy a explicar. La propia Europol la ha rechazado y no podemos darle ningún carácter ni reconocer una jurisdicción de una colonia que así ha sido declarada por la Asamblea de Naciones Unidas, colonia sobre suelo nacional.